¿De dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo Más abajo del tribán De una casita chiquita Para una mujer bonita Que me quiera acompañar Tienen en el frente unas barras Donde cantan las cigarras Y se hace polvito el sol Un portal hay en el frente Y en el jardín una fuente Y en la fuente un caracol Piedras la tienen cubierta Un jazmín hay en la puerta De la barda que cubrió En el portal una hamaca En el corral una vaca Y adentro mi perro y yo Bajo un ramo que la tuve La Virgen de Guadalupe Es a la sala de entrar Ella me cuida si duermo Me ven así estoy enfermo Y me ayuda a cosechar Más adentro Quiero estar la cama Muy olorosa retama Limpiecita Como usted Tengo también Un armario Un espejo Y un canario Que en la feria me merece Pues con todo y que es bonita, que es muy chula, mi casita Siento al verla no sé qué Me he metido en la cabeza Que hay aquí mucha tristeza Creo que porque falta usted